El Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Montoya de las Norias, en el Ejido, acaba de crear un museo muy especial de patrimonio e interculturalidad. Alumnos y profesores han trabajado durante meses para hacer reproducciones de piezas arqueológicas, recuperar tradiciones de la zona o investigar sobre su riqueza medioambiental. Son guías de un nuevo museo, jóvenes pero muy preparados, porque llevan desde septiembre investigando y aprendiendo sobre fauna, flora y también la historia de la provincia de Almería. Son alumnos del Instituto Francisco Montoya de las Norias y con el resto de compañeros han creado el Museo Intercultural del Patrimonio, un proyecto en el que se ha involucrado toda la comunidad. Eran dos objetivos que yo tenía cuando tomé el proyecto, que era intentar crear interculturalidad dentro de este entorno tan diverso y por otro lado demostrar lo importante que es el patrimonio que tenemos en Almería o que hemos tenido, porque hay muchos que ya no están aquí, pero que hemos tenido que es muy importante y darle valor tanto a los alumnos como a la gente que quisiera visitarlo. Y son dos cosas que han salido así, genial, la verdad, porque ellos se han involucrado mucho, los compañeros también sobre todo, hay que agradecerles que todo esto es su trabajo. Familias de la zona han prestado trajes, instrumentos musicales y enseres cotidianos de sus culturas. Además, los chavales han reproducido puntas de sílex, los murales de la cueva de los letreros, el mosaico de Cia Vieja, el poblado de los millares o los cuadros indalianos, y se lo explican a los visitantes. Les explico los importantes monumentos que hay a lo largo de la historia y concretamente en nuestro pueblo, porque hay tres culturas, como son la marroquí, la africana y la andaluza, y les explico los monumentos que hay aquí importantes. El museo ha servido también para que los alumnos se conozcan y se unan. Aunque en el instituto parezca que estamos siempre unidos y mezclados, fuera el instituto no es así, siempre está cada uno en su grupillo y no es lo mismo. El Instituto Francisco Montoya de las Norias tiene cerca de 600 alumnos de 10 nacionalidades y 50 profesores.